Música Estamos en un lugar muy especial Esto es al frente del varadero Así que Nosotros estamos haciendo que nos los preparen El ceviche El kilo, ¿cuánto habrá costado? No tengo ni idea El ceviche es de visos, entonces nosotros estamos haciendo que nos los preparen Para poder probar este rico plato Chicos les tengo que contar Que jamás en mi vida he comido erizo Y a mi me comentaron que el hilo Se podía comer, así que estoy muy emocionada Esta toma, este, comiendo esto No le va a gastar el año Eso no sirve mucho Gracias por la recomendación Este no, este tiene mucha proteína Te puede dar mareo ¿Cómo se llama usted? Marcos Chicos aquí tenemos el riquísimo ceviche de erizos Así que ya vamos a probar Se me hace agüita la boca De solo pensar que voy a probar De verdad Así viene la hora de la verdad Tengo miedo Tengo miedo Estoy nerviosa Sí, está rico Está muy, muy rico De verdad Le voy a proteger al quesito Para comer con más gusto Es un tíneo sabor medio raro O sea, como que suavecito No es No es como duro Así como el pez que se dice de testado Es más suave Más suave con más Más suave con más Sí Chicos, ya terminé de comer Así es el plato totalmente vacío Y la verdad que siento Me siento un poco adormecida Lo que son las manos Pero o sea No estoy cansada para nada Así que ahora toca refrescarme Con una chicha Que así mismo la señora vende Así que vamos a probar A mí sí me gustan las chichas Está muy, muy rico Así que chicos Les recomiendo probar Alguna vez en su vida El ceviche de erizo No pensé probarlo De hecho a mí una vez Una vez yo patié un erizo O sea, yo patié el erizo De quedarnos sus espinitas En mi piel Así que comerlo No pensé que se podía comer Y es algo nuevo para mí Que les invito a probar Y si pueden ver No pensé que era Sí, no pensé a probar Cue el derecho Y si scriptures Sí, no pensé a probar Sí, no pensé a probar